¡Largaron el gran premio Shockey Club! Salen muy juntos, trata de hacer la delantera el 6, Seattle State. Cerca lo viene haciendo el 1, Seattle Mat, que empareja y pasa a comandar la tercera posición para el número 8, Mas Go One. Por dentro se viene desempeñando el 3, Blues Traveler. Los competidores recorrieron ya los primeros metros de carrera. Y al frente de las acciones lo viene haciendo el 1, Seattle Mat. Medio cuerpo de ventaja sobre el 6, Seattle State. A varios cuerpos se viene desempeñando el 3, Blues Traveler. A medio cuerpo corre el número 8, Mas Go One. Por dentro se viene desempeñando el 5, Interdicto. Dejan atrás la señal de los 1.400 metros invariantes. El 1, Seattle Mat como puntero. Cuerpo y medio de ventaja sobre el 6, Seattle State. A varios cuerpos se viene desempeñando por dentro el número 3, Blues Traveler. La cuarta posición para el 8, Mas Go One. Por dentro se viene desempeñando el 5, Interdicto. Ganando posiciones el 4, Felice. Dejan atrás la señal de los 1.000 metros. Siempre el número 1, Seattle Mat como puntero. Dos cuerpos de ventaja sobre el 6, Seattle State. A un cuerpo se viene arrimando el número 3, Blues Traveler. Gana terreno abierto el 8, Mas Go One. Desde el fondo el 4, Felice. Por dentro el 5, Interdicto. Más abierto lo viene haciendo el 2, Good Good. Dejan atrás la señal de los 800 metros. Siempre el número 1, Seattle Mat como puntero. Enseña el camino seguido del 6, Seattle State. Los competidores del Gran Premio Shockey Club van a hacer su ingresor a recta final. Lo están haciendo en estos instantes por dentro el 1, Seattle Mat. Pequeña ventaja sobre el 8, Mas Go One. Cerca del 6, Seattle State. Más abierto va resueltamente en busca de la vanguardia. El 3, Blues Traveler. Descuentan ya los últimos 400 metros de carrera. Y va a haber lucha en la vanguardia. Cabeza a cabeza abierta el 3, Blues Traveler. Pequeña ventaja sobre el 8, Mas Go One. Más abierto carga el número 4, Felice. Descuentan ya los últimos 300 metros de carrera. Y se va afianzando en la vanguardia el número 3, Blues Traveler. Va estirando la ventaja sobre el 4, Felice. Último 50 metros de carrera conducido por Juan Carlos Noriega. Se impone el 3, Blues Traveler. Con apreciable ventaja sobre el 4, Felice. Y cruzaron el disco.